Anastasio, 83 años. Le gusta violar gallinitas y cerditos. Los del pueblo más cercano aseguran que son grandísimos gilipollas, pero lo único grandísimo en él es su retraso. Muy buena, yo la digo, aunque en el pueblo me llaman Pikachu. He venido a este programa para encontrar el amor verdadero, porque nunca en mi vida he tenido suerte con el amor. A ver si tengo suerte. Yasmina, 23 años. Alias, Marifelación. Tiene intolerancia a la tosa y por eso escupa en vez de tragar. Solo va a sitios donde venden perritos calientes y se la chupa a la gente que no conoce. Hola, soy Yasmina. Y no sé qué programa es este, pero yo me apunto como regalar perritos en la entrada. ¡Joder, cómo te da alcohol! Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Yasmina. Encantado. Soy Eulalio. Y dime, guapa, ¿cuáles son tus decisiones? Uy, qué rápido vas. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Me dedico a ardeñar vacas en el pueblo, un trabajo bastante arriesgado. Uy, qué asco, por Dios. ¡Yasmina! Mandi, 53 años. La chelo para los amigos. Por el día es un simple y fornido leñador, pero por la noche es... Batman. Hola, chicos. Soy Mandi. Aunque en el barrio me llaman la chelo. Me gusta cortar leña y, bueno, sobre todo cultivar nabos silvestres. Así que he venido a por un buen tronco. Dime, preciosa, ¿cómo te llamas? Yo soy Mandi. ¿Y tú? Encantado. Soy Eulalio. Y bueno, háblame un poco de ti, de tus gustos. Dime. ¿Cuál es tu cantante favorito? Bueno, a mí me gusta Justin Bieber y a ti. A mí me gustan los chunguitos. Desde pequeño siempre me han hecho parecer un tío más dulz. Dime, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, a mí me gusta comer de todo, pero sobre todo la mortadela. Eso está bien. Dime, ¿qué te da su botadurusa? ¡Ay, qué grosero! ¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot! Paquita, 17 años, alias Rosa Melano. Se escapó de casa con 16 años porque sus padres le habían hecho pollo para cenar. Yo ya tengo novio, el Johnny, pero es que soy mi puta. Hola, princesa. Dime, ¿cómo te llamas? Rosa Melano. Encantado. Yo soy Eulalio. Así que has venido aquí a conocerme, ¿eh? Dime, ¿qué has visto en mí? Tus nalgas fornidas. Vas a hacer que me sonroque, muñeca. Háblame un poco de ti, de tus gustos. Pues me gustan los hombres musculosos. Sin embargo, trabajo en un teletizza y me gusta rolar pizzas. ¿Sabes qué, nena? Cuando era pequeño me violaban los burros. Era... El Johnny, 20 años. Le pega palizas constantes y extremas a su novia y la deja al borde de la muerte. Algo muy duro para mí. ¿Tú sabes qué, hija de puta? ¿Tú qué en coño eres, loco? ¿Tú qué en coño eres? Me vas a caer en todo tu muerto. En todo tu muerto me cago. ¡Cállate, coño! ¿Tú sabes lo que es el tacatá? ¿Sabes lo que es el tacatá? ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Será un cabrón! ¡Me cago! ¡Me ha quitado la novia! ¡Vajita! ¡Llámala! 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 ¡Vaca! ¡Joder! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Jajaja! ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? Dime, princesa. ¿Cómo te llamo? Yo soy Mandy. ¿Y tú? Encantado. ¡Llalio! Dime. Háblame un poco de ti, de tu gusto. ¿Cuál es tu cantante favorito? A mí me gusta Justin Bieber. ¿Y a ti? A mí me gustan los chunguitos. Me hacen sentir un hombre más serio. Háblame algo más serio. Dime. ¿Qué te gusta comer? Bueno, a mí me gusta comer de todo, pero sobre todo la... ¡MORTADELA! Dime, princesa. ¿Cómo te llamas? José Merano. Encantado. Soy Ulalio. Y bueno, dicen que has venido aquí a conquistarme, ¿no? ¿Qué has visto en mí? Pues tus delas gorditas. ¿Sabes qué, nena? El otro día me saqué la nuclear intentando. ¿Tú qué has aquí, hija de puta? Johnny, ¿qué te lo viendo? ¿Tú eres coño? ¿Eres loco? Lo clava, eh. Lo clava el tío. Lo clava, lo clava. Lo clava. Lo clava. ¿Sabes qué, nena? Me encantan los chunguitos. Son mis ídolos. Desde pequeñitos. ¿Tú qué estás aquí, hija de puta? Johnny, ¿qué estás haciendo? ¿Tú quién coño eres? Johnny, ¿por qué estás aquí? ¡Me da la venta como... ¡Cállate coño! ¡Me mozo! ¿Tú sabes lo que te ha dado el taca-ta? ¿Tú has dado el taca-ta? No. Me da la de usted, pero bien. ¡JONI! ¡JONI! ¡No! ¡Dale, vale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Hola! Soy Yasmina. ¿Y sabes qué? ¡No me sacan la educación! ¡Estamos privacios! Hola, princesa. ¿Cómo te llamas? Rosemelando. Encantado. Soy Oladio. Y bueno, has venido aquí a conquistarme. ¿Qué has visto en mí? ¡Tú te vas por dita! ¡Para nadar las tuyas, Alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh!